¡Papás conversando y participando! Soy papá y participo. Soy mamá y participo. Muy buenas tardes. Estamos en el programa Papás Participando. Es un programa de la Unión Nacional de Padres de Familia y de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Mi nombre es Miguel Muñoz y es un gusto que nos esté acompañando en una emisión más de este programa de verdad interesante. Quédese con nosotros. Vamos a tener un tema que seguramente usted ha escuchado en los medios de comunicación, en las calles, en las escuelas, en fin. Estamos hablando de los trastornos alimenticios. ¿Quién no ha hablado de los trastornos alimenticios? ¿Quién no ha tenido un problema de esto? Pero para ello, tenemos un especialista aquí en este programa de Papás Participando. Le doy la bienvenida a Luz Flores García, que es maestra en Ciencias de la Educación Familiar. Luz, ¿cómo estás? Hola Miguel. Pues muy buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias. Gracias también al público que nos está viendo. Y que, pues, como comentas, el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Sobre todo en esta etapa de los adolescentes, de los jóvenes, que está muy fuerte. Oye, pues, pues empezando por el, como dicen, por el principio. ¿Qué son los trastornos alimenticios? Claro que sí. Pues mira, los trastornos alimenticios son un, es una enfermedad progresiva. Es decir, que esto puede ir avanzando si no se detecta a tiempo. Y que está relacionada, pues, con todo este desorden en el consumo de alimentos. Entonces, ¿no? De acuerdo, dependiendo de este consumo, que a veces es cuando, o sea, si no hay consumo de alimentos, si hay mucho consumo de alimentos. O sea, en este desequilibrio es en donde se puede identificar a qué tipo de enfermedad nos referimos. Estos trastornos, ¿en dónde inician? ¿En la escuela? ¿En la casa? ¿En la calle? ¿Dónde inician? Pues principalmente en la escuela. Y digo, en la familia, ¿no? Pues a esa edad y se ve reflejado en la escuela, en donde va acompañado con… O sea, al ser una enfermedad, también está acompañada de diferentes factores. No solamente es un aspecto físico en el que se puede ver, sino que se involucra, pues, a la familia, ¿no? En temas también psicológicos, emocionales, sociales. Entonces, todos estos aspectos se involucran para dar pie a esta enfermedad, ¿no? Principalmente está relacionada con un aspecto psicológico. Como padre de familia, ¿cómo podemos detectar cuáles son los primeros indicios en los cuales nuestros hijos empiezan a tener este tipo de problemas? Pues mira, algunas de las conductas que se pueden ver constantemente es que hay o no hay consumo de alimentos, ¿no? Hay mucha preocupación también por el aspecto físico. Sobre todo, te mencionaba, en esta etapa adolescente, en donde, pues, empiezan a tener interés por personas del sexo opuesto, el verse bien, el ser, pues, de cierta manera atractivas. ¿Qué quiere tener? ¿Novia o novio? Sí, exactamente. Entonces, vivimos en una sociedad en donde el estereotipo es una persona delgada, ¿no? Probablemente, pues, que tenga ciertas medidas, ¿no? Incluso también ahora para los hombres, antes se pensaba que solamente eran las mujeres, pero ahora también se presentan ese tipo de conductas en los hombres, ¿no? Entonces, pues, ese es uno de los aspectos que se puede ver, ¿no? Hay muchísima preocupación por el aspecto físico. Hay también una preocupación por los alimentos que se consumen, ¿no? Las calorías, las grasas, ¿no? De cuánto tiene, que tenga menos, este, grasas, y eso es lo que ellos consumen. Y también, pues, hay un cambio de conducta radical, ¿no? En ese sentido, pensando en que o se alejan de sus familias, se esconden, ¿no? Este, también hay poco interés. Introvertidos se vuelven, ¿no? Exactamente, se vuelven introvertidos, antisociales, ¿no? Porque no hay una aceptación de la persona y entonces lo que tratan es, pues, más bien alejarse, ¿no? Este, también la otra parte que ellos realizan es, ahí, bueno, y ahí podríamos, te digo, ir identificando en qué tipo de trastorno se encuentra, pero, pues, la preocupación por hacer demasiado ejercicio, o sea, el ejercicio no es malo, más bien todo debe mantener un equilibrio y cuando la gente o los jóvenes exceden, ¿no? El realizar actividades físicas, el dejar de comer, realizar ayunos largos, ¿no? También el disminuir los alimentos, las proteínas, todo eso. Ahí es cuando, como papás, podemos ir identificando este tipo de situaciones. A ver, es muy interesante lo que nos mencionas porque hemos escuchado también a otros especialistas, de manera particular a los nutriólogos, y bueno, recomiendan, obviamente, comer frutas, verduras, hacer ejercicio, pero, ¿cuál es el límite que debemos marcarle a los hijos para decirle, a ver, hasta aquí estás bien, hasta aquí te estás pasando, hasta aquí estás bien en la parte de la alimentación y aquí te estás pasando? Claro, yo creo que tocas un punto muy importante, que justo es que los papás logren identificar esto, ¿no? Actualmente, y una de las razones, de las causas también por la cual se dan este tipo de trastornos, es porque los papás no están presentes y entonces no pueden vigilar, pues, este tipo de conductas que ellos van teniendo. Lo ideal en este sentido es llevar una dieta equilibrada, en donde, pues, haya cereales, proteínas, lácteos, verduras, frutas, pero cuando hay un desorden en este sentido, en el que a lo mejor nada más quiero comer puras verduras, en el que a lo mejor nada más quiero comer solamente jugos, líquidos, con la finalidad de no generar, o sea, y que es algo totalmente mental, ¿no? Porque uno cree que por al estar consumiendo, pues, uno se va a ir llenando y en realidad, pues, todo este tipo de alimentos son las cosas que nosotros requerimos para nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, te digo, ahí habría que ir viendo hasta dónde, pues, también, digo, ya siendo muy exactos, o sea, cada persona, pues, de acuerdo a las necesidades físicas que tiene, debería de asistir a lo mejor o tener una orientación sobre un, que un nutriólogo nos pueda decir, pero finalmente, como papá, la responsabilidad es brindarle una dieta balanceada, bueno, y cada uno, es responsabilidad de cada uno, ¿no? Muy bien. Pero brindar una dieta balanceada. La realidad que tenemos actualmente en el mundo y de manera particular en México es de que recurrimos constantemente al internet, recurrimos a las redes sociales. ¿Qué tan recomendable es meternos como papás a las redes sociales y buscar, bueno, trastornos alimenticios y buscar la primera o la segunda página que me encuentre? ¿Cómo puedo saber cuando una información de esta naturaleza es buena o no? Sobre todo porque vemos una gran cantidad de información. Claro, creo que aquí, como lo mencionas, el internet a veces nos puede dar apertura a muchos temas, pero a veces también nos puede dar una mala información, ¿no? Entonces, aquí en este sentido creo que lo importante es reconocer, conocer a nuestros hijos, que eso es bien importante, o sea, conocerlos, y en cuanto empiezas a ver un cambio de conducta en este sentido de la alimentación, ahí es una primera alerta. Entonces, ahí es cuando uno tiene que empezar a ver, identificar, qué hace, ¿no? O sea, si está acompañado de otros factores, no solamente, como te mencionaba al principio, es el tema de que o como mucho o dejo de comer, sino más bien qué otros factores lo acompañan a esta situación. Entre ellos, pues puede ser el aislamiento, la baja de calificaciones, el poco interés por su propio cuerpo, cuando de repente empiezan a subir muchísimo de peso, ¿no?, que también son otros aspectos que se pueden ver y que de ahí desencadenan los diferentes tipos de trastornos, pero lo recomendable aquí en este sentido es acudir con un especialista que nos pueda decir si realmente está sucediendo un trastorno alimenticio. Muy bien, hablando precisamente del recurrir a los especialistas en la materia, cuando no hay suficientes recursos económicos, es importante también decirles a los papás que hay instituciones públicas de salud en las cuales existen también este apoyo y esta atención. Sí, claro, sí existen. Ahí, bueno, dependiendo de la zona en la que cada uno se encuentre, podría acudir a su centro de salud, porque este tipo de atención no solamente es de ir con el nutriólogo y ya, sino más bien también requiere un tipo de atención psicológico, porque finalmente todo este tipo de trastorno se desencadena por una falta de atención, de aceptación a uno mismo. Sí. Y entonces buscan de cierta manera pertenecer a algún ambiente, a algún centro social, a algún círculo social, y por eso es que o dejan de comer, tratan de llamar la atención, que es otra de las cosas cuando no hay papás presentes, pues es un medio de llamar la atención, del que yo estoy enfermo, de que pudiera generarme algún otro problema mayor, que a veces también los trastornos alimentarios van acompañados con otros problemas, como a lo mejor cuando empiezan a lastimarse el cuerpo, cuando también empiezan a tener pensamientos suicidas, o sea, ya yéndonos a un extremo más grande. A ver, hablando precisamente de, podemos clasificar los trastornos alimenticios, ¿cómo podría ser? Pues mira, actualmente hay más de 10 tipos de trastornos, principalmente los que están más fuertes, pues es la anorexia, que ahí es un excesivo, se fijan demasiado en su propio cuerpo, en verse delgados, que aunque ellos se paran frente al espejo y están delgados, ellos siguen viéndose gordos, y entonces lo que hacen ahí es dejar de comer, hay unos largos, ahí eso es como las principales características, en el tema de la anorexia. Luego el tema de la bulimia, ahí también pues es este problema, ellos empiezan a comer muchísimo, tienen momentos en donde comen mucho, y lo que hacen es ir inmediatamente a vomitar, a sacar todo el alimento, porque les genera una culpa el haber ingerido los alimentos. Muy bien. Entonces esa es la, llevamos anorexia, bulimia, tenemos el otro que son los comedores compulsivos, en donde ahí son también momentos de ansiedad, en donde lo que buscan es, todo el tiempo están pensando en comida, en qué pueden comer, y se dan, pues son los atracones, que se conocen como atracones, ahí no se generan el vómito, solamente es el consumir, el consumir alimentos por este tipo de ansiedad. Sí. Otro tipo de trastorno, pues es la vigorexia, y que también ahí, pues es donde también los hombres se ven un poco más involucrados, en donde hay un interés en especial, por verse bien, y por hacer demasiado ejercicio, aquí también hay el consumo de anabólicos, a veces también que eso genera, pues también problemas más grandes, también a la larga, o sea, el ingerir tantos anabólicos, el tanto ejercicio, pues llega a generar otro tipo de enfermedades, que incluso puede llegar a la muerte, que también es otro de los problemas, y no se detecta a tiempo, pero, y bueno, y el otro es, pues que conocemos, y que sabemos que México es uno de los principios, que tiene un gran índice de obesidad, porque también hay un mayor, este se clasifica, porque hay un mayor consumo de grasas, que el que nosotros realmente estamos desgastando durante el día, por eso, pues los alimentos chatarra son principales, pues los principales en este tipo de enfermedades, al consumir este tipo de alimentos, no hay una dieta balanceada, y por lo tanto, hay personas, hay personas con este alto índice de obesidad, no hay un cuidado de la persona, no hacen ejercicio, regularmente son personas sedentarias, y esto lo vemos desde chiquitos, o sea, ya vemos niños de primaria, que tienen este problema, y que, pues al ser una enfermedad progresiva, si no se detecta a tiempo, si no se atiende, pues esto crece, va en aumento, entonces principalmente, tenemos estos cinco tipos de trastornos alimenticios. Pues nosotros como padres de familia, entonces tenemos mucho trabajo que hacer con nuestros hijos, y te preguntaría también Luz, en el sentido de los papás, cuando papá tiene que trabajar, mamá tiene que trabajar, o no está papá, o no está mamá, dentro del núcleo familiar, ¿qué hacen los hijos? ¿Qué pueden hacer? ¿A dónde recurrir? Creo que también aquí podríamos empezar a hablar de, de que uno de los principales derechos, tanto de los niños y obligaciones de los padres, es brindar todas aquellas, o cubrir todas aquellas necesidades básicas, entonces hablando de la alimentación, pues es una necesidad básica, de toda la persona, en donde, pues como mamá, a lo mejor no estás presente durante el día, pero tratar de generar una organización, de tal manera, que a lo mejor los fines de semana, nos dedicamos a ir al mercado, a comprar, ¿no? este, verduras, frutas, y tenerlo ahí, para que durante la semana, se pueda. Como un calendario, ¿no? Exactamente, ¿no? Ajá. Y escribir incluso tu propio menú, de a ver, esta semana, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a ir haciendo? Ahorita también, pues al público al que nos estamos dirigiendo, son a los adolescentes, donde también están en una etapa, en la que ellos, pueden ir, están, pues involucrarse, ¿no? de manera activa, en todo este tipo de actividades, y que es muy importante, que ellos vayan aprendiendo, porque pues también no se trata, que la mamá o el papá, todo el tiempo les esté dando. Está muy bueno eso. Sino que también, ellos se vayan involucrando, hacer un menú, en donde puedan ir ellos, también incluso, pues empezar a cocinar, ¿no? ¿Por qué no? En algunas secundarias, pues también hay talleres de cocina, en donde pues esto es parte de. Pues que lo lleven a la práctica, ¿no? Exactamente. Entonces, una estrategia, pues podría ser esa, ¿no? Que ellos organizen sus menús, que el fin de semana, se dediquen a hacer este tipo de compras, y pues que se involucren, ¿no? Porque ahí, es importante, que no lo dejemos como una tarea, pues secundaria, sino al contrario, ¿no? Es una tarea, que debe ser primaria, en este sentido, y que finalmente, pues los resultados, se van a ver reflejados, en la salud de cada uno de ellos. Los problemas, que se generan, por los trastornos alimenticios, es un periodo largo, es un periodo pequeño, mediano, en cuanto a la recuperación, que pueden tener las personas. Mira, cada uno de estos trastornos, pues tiene ciertas características, y que también, por eso también es muy importante, que los padres, en cuanto empiecen a detectar, este tipo de situaciones, acudan con un especialista, que les pueda decir, en qué grado se encuentran, porque a lo mejor, pues puede ser un proceso de moda, que a lo mejor, mi compañerita hace eso, y entonces de repente, pues nos ponemos de acuerdo, y porque se da, hay muchos temas, que son de moda, y entonces lo hacen, por un periodo corto, hasta que una dice, bueno, yo ya no le entro a esto, y ahí se acaba. Pero, si esto no se detiene a tiempo, pues el problema, puede ser más grande. Entonces, ahí en ese sentido, pues hay que, que estar al pendiente, de ver, en qué proceso me encuentro, porque el proceso de recuperación, pues también va a ser, de acuerdo a la gravedad, de la situación, y al cuerpo de cada uno, Sí, por supuesto. O sea, ahí se desprenden enfermedades, como la diabetes, Sí, hipertensión. Claro, en la vesícula, ¿no? Úlceras gástricas, un montón de situaciones, que a lo mejor, uno solamente piensa, que es algo momentáneo, y que no va a tener mayor repercusión, pero a la larga, claro que sí la hay, y sobre todo, el tema psicológico. Sí, que es muy importante eso, atenderlo. Exactamente, porque finalmente, como te decía, es producto de, que no existe aceptación, que no, que hay una baja autoestima, y por lo tanto, pues también, a veces los mismos padres, cuando, ay, mi flaquita, o mi gordita, no sabemos hasta dónde podemos afectar, a la otra persona. ¿Dónde estás afectando al hijo? A ver, el tema también, de los maestros, los maestros también, yo creo, son muy importantes, ¿por qué? Porque los maestros, también ven muchas horas, a los estudiantes, así es, y el maestro, se da cuenta, a ver, este está más rebelde, no está poniendo atención, ¿por qué no está poniendo atención? Este lo veo más pasado, va más al baño, este está más pasado de peso, o sea, se da cuenta de muchas cosas, ¿cómo puede ayudar, un maestro a los estudiantes, hasta dónde puede llegar, y hasta dónde, inclusive puede tener comunicación con los papás? Claro, pues, como sabemos, también la escuela es el segundo hogar de muchos de nuestros alumnos, entonces, también los maestros, sobre todo, quienes están más involucrados con ellos, los tutores, se convierten, pueden convertirse, en grandes consejeros, ¿no? incluso cambiar la vida de muchos de estos alumnos, que a veces no tienen ni siquiera con quién hablar, ¿no? Entonces, creo que aquí, de esta manera, el papel de los maestros, es un papel muy importante, porque finalmente, al no ser parte del círculo familiar, en algunas ocasiones, no son aceptados, ellos pueden fungir, como personas, que puedan aconsejarles, que los puedan orientar, que los puedan apoyar, que los puedan reconocer, que en muchas ocasiones, la falta de reconocimiento en la familia, genera que ellos busquen otras salidas, ¿no? Entonces, el maestro, ¿qué puede hacer? Pues, lo primero es acercarse con los alumnos, en cuanto empiecen a ver, este tipo de situaciones, en donde, se ve, ¿no? que hay una baja autoestima, este tipo de problemas, donde no comen, o donde suben demasiado peso, en donde, inclusive, bajan de calificaciones, ¿no? también, sí, y es un proceso, pues, finalmente, son las consecuencias naturales, de que no hay, alimentos saludables, que estén llegando a su cuerpo, pues, el cerebro no funciona de la manera adecuada, el rendimiento no es el mismo, y por lo tanto, pues, hay una consecuencia en las calificaciones, ¿no? Entonces, el papel de los maestros, por supuesto, es muy importante, el primer consejo que se puede dar, es que se acerquen con estos chicos, que platiquen con ellos, conocer un poco más, sobre cuál es la situación, por la que ellos están pasando, y poder estar como muy alerta, del tipo de conductas, que ellos vayan teniendo, en segundo plano, pues, por supuesto, está el hablar con los padres de familia, que ahí también, pues, cuando conoce a los papás, pues, sabes hasta qué punto ellos podrían apoyar, involucrarlos, en muchas ocasiones, los papás ni siquiera se dan cuenta, porque no están presentes. Fíjate que, a eso iba yo, porque desgraciadamente, puede haber casos en los cuales, pues, los papás a lo mejor, están muy metidos en el asunto laboral, y de repente, les llega una llamada del maestro, y el papá no acepta, no acepta la situación, no, mi hijo está bien, es gordito de nacimiento, sí, ella siempre ha sido delgada, él come mucho, sí, no puedo dejar mi trabajo, lo siento, qué hacer, en ese, o sea, me refiero, qué hacer, en el sentido de la situación, en particular. Mira, en este caso, en esa situación es, ok, ya tuvo responsabilidad como maestro, es decir, celo al papá, pero también sabes que esta persona necesita ayuda, entonces, es buscar los medios, como dices, hay instituciones públicas, en donde pueden apoyarlos, entonces, tal vez, en la medida de lo posible, como nosotros, nosotros como maestros, pues, acompañarlos, ¿no? Tener un acompañamiento, para que ellos también, sepan que no están solos, ¿no? Porque creo que a veces, solamente con que alguien los escuche, con que alguien esté al pendiente de ellos, les hace cambiar, ¿no? La mentalidad que ellos tienen, y decir, bueno, soy una persona valiosa, y hacer este tipo de cosas, es hacerme daño a mí mismo. Entonces, creo que también ahí sería importante que, pues, los maestros, conocieran un poco más sobre este tipo de trastornos, ¿no? Cómo pueden identificarlo, a lo mejor, conocer algunas instituciones a las que cercanas a la escuela, donde pudieran orientarlos y canalizarlos en algún momento, para que cuando lleguen a este tipo de situaciones, pues, a lo mejor ellos también pudieran orientar en ese sentido, ¿no? Digo, no es la obligación al 100%, pero, pues, si uno puede hacer algo por los alumnos, es parte de la responsabilidad como seres humanos, ¿no? Yo lo considero así. A ver, a nivel nacional, ¿tú consideras que hemos avanzado en ese tema, en combatirlo, tratar de erradicarlo, o hemos ido en retroceso? ¿Tú cómo ves? Pues, yo creo que sí hemos avanzado un poco, ¿no? No, no es suficiente, ¿no? Digo, se han puesto alineamientos, por ejemplo, ¿no? De que no haya saleros en las mesas, de que ya en las escuelas ya no se venda comida chatarra, sino al contrario, ¿no? Hay más que fruta, verdura, pepinos, jicabas, Como alimentos que sean un poco, a lo mejor, más atractivos, pues, para los chicos, pero, pues, ya dejando un poco de lado las papitas, los refrescos, ¿no? Todo este tipo de cosas. Pero no es suficiente, o sea, finalmente, en el mercado, pues, sigue habiendo, ¿no? El punto también aquí es generar esa conciencia para que los jóvenes sepan que es importante tener una dieta balanceada, ¿no? Y que no también el hecho de consumir alimentos que nos generan, pues, o sea, que debe de haber algo equilibrado, ¿no? No solamente evitarlos por completo, sino, pues, saber manejarlos. A ver, saqué el celular no porque vaya a ser una llamada, sino porque estos aparatos, el smartphone, los celulares, las tabletas, las computadoras, pero sobre todo los dos primeros que estoy mencionando, ¿qué tanto han influido para que aumenten? en los trastornos alimenticios. Yo creo que sí, en gran medida, cuando no hay una orientación hacia lo que ellos están viendo. Uno de, una muestra de ellos. Porque están horas, ¿no? Claro, sí. Y una muestra de ellos es, pues, todo el bullying, ciberbullying que se genera, ¿no? Por este tipo de situaciones, ¿no? Que cuando uno empieza a poner imágenes y lo haces más gordo, lo haces más flaco, entonces, entre los jóvenes, El Snapchat, ¿no? Eso propicia que a lo mejor haya este tipo de, si no se desencadenan un trastorno ya alimenticio como tal, si hay ese daño en la autoestima, que si te topas con una persona que no es lo suficientemente fuerte, pues, fácilmente le pega y, por lo tanto, pues, genera un problema, ¿no? Claro. Entonces, claro que sí, si no hay un buen uso, una buena orientación en el uso de los smartphones, de las imágenes que se suben, de este tipo de burlas que se generan, pues, por supuesto que sí puede ayudar a eso. Aunque también no podemos evitar que hay un, o también otra parte, la contraparte, ¿no? Que es, pues, toda la información que hay a favor de alimentos sanos, ¿no? Que eso, con esa parte podríamos, este, reforzar. Pero el punto es que los jóvenes, jóvenes se dejan llevar muchísimo más por este tema, o sea, temas así, ¿no? Lo más, pues, que genere burla, este, tratando de aceptar, de crear círculos de aceptación, pues, buscan esta parte. Claro. A ver, para los jóvenes que nos están viendo en este momento y que utilizan estos aparatitos, ¿cuál sería tu recomendación para ellos en cuanto a los tiempos de manejarlos? O sea, me refiero que hay muchas quejas que nosotros como padres de familia decimos, ya deje ese teléfono, ya deje esa tableta, están más de dos, tres horas, ¿cuánto sería, digamos, un tiempo promedio adecuado para que no estén de manera sedentaria? Porque ese es el problema, independientemente de lo que están viendo. Ese es otro tema. Exactamente, sí. Ajá. Mira, aquí en este sentido, pues, o sea, y lo más importante, hablando de manera general, es el establecer, pues, de acuerdo a la edad de los chicos, también es el tiempo que uno le dedica más, pero creo que aquí lo más importante es el contenido que ellos puedan estar observando en este tiempo. Si hablamos de horas, pues, yo creo que más bien es de acuerdo a las actividades también que ellos realicen. Y aquí va otra de las cosas que los papás deben de hacer es propiciar que existan actividades más al aire libre que las que es estar a lo mejor en una tableta o algo así. Por supuesto que cuando uno hace ejercicio, conoce a otras personas, compartes, ¿no?, este tipo de actividades con alguien más, buscas tener una alimentación sana, también evitas este tipo de trastornos alimenticios y este, y pues evitas que a lo mejor hagan uso de un contenido al cual les, en vez de hacerles bien, ¿no?, en lugar de hacerles bien, pues, les genera un mal. Fíjate que ahorita me estaba recordando algunos memes que salen a través de las redes sociales, que seguramente ustedes han visto más que yo, pero recordaba uno en el cual una mamá le decía, la mamá de la década de los ochentas, decía, a ver a qué hora te metes, o sea, un niño jugando ahí con los demás amigos a la pelota, todos sudados, muy contentos, y hay otro que dice, dos mil, dos mil dieciséis o dos mil diecisiete, dice, a ver a qué hora te sales y el niño acostado, o sea, en su cama, con la tableta o el teléfono celular, o sea, cómo desde pequeños se empiezan a dar ese tipo de problemas, o sea, empieza, digamos que, es la semilla, ¿no?, puede ser la semilla de un trastorno alimenticio a partir de esas acciones. Exactamente, del sedentarismo, ¿no?, en donde no hay, no hay, no se busca que ellos se involucren en otras actividades, por supuesto que sí, es una de las causas también que existen de esto, ¿no?, creo que también otra de las causas que nosotros podemos tomar aquí, pues es la ausencia de valores, ¿no?, en ese sentido, de ese acompañamiento, de la afectividad, porque también es esta parte en donde los jóvenes buscan la aceptación, ¿no?, entonces cuando papá, mamá no los acepta, buscan que alguien más los acepte. En esta etapa de la secundaria, pues como mencionamos al principio, ¿no?, en la búsqueda de, hay un novio, hay un novio, una novia, alguien que me quiera, y cuando el novio, ay, es que estás gorda, ay, es que estás muy, este, ¿no?, o incluso, estás feo, este, ¿por qué no hace ejercicio? Este tipo de comentarios, muchas veces no sabemos hasta dónde pueden llegar. Sí, hasta dónde los puedes afectar, ¿no?, que no dice, es que no eres cool, ¿no? Ajá, claro, no, o no, a ti no te aceptamos porque tú estás gorda, ¿no?, cuando las niñas empiezan a generar sus círculos de amigas y, no, es que tú no, ¿no?, y entonces, eso es parte del bullying que vemos a diario, y de que tristemente vemos a diario, y que finalmente, pues hablando de este tema de la alimentación, pues se va reflejado en eso. Entonces, creo que aquí otro de los tips, también bien importante, pues es el acercamiento que como papá puedas tener con tus hijos, el hablar también incluso de estos temas, no caer en el error de que, pues si no quiero que pase, mejor no hablo de esto, sino al contrario, saber que existen este tipo de problemas, y estar al pendiente, ¿no?, es un trabajo en conjunto que, así como se da por diferentes factores, pues el hecho de que esto termine, también deben involucrarse distintos factores. Este tema también se convierte en un asunto de una política pública, una política pública que se está atendiendo ya desde hace cuantos años, ya el gobierno federal en turno, lo detectó que es un problema grave, y que hay que atenderlo, y que hay que meterle recursos, y que hay que dedicarle mucho tiempo, muchas horas. Así es, la cruzada contra el hambre es una de estas estrategias que tiene el gobierno, y que, pues sobre todo en las comunidades más lejanas, ¿no?, de mayor pobreza, pues se viven, a lo mejor ahí el problema más grande, pues es la desnutrición, ¿no?, y ahí en algunas zonas, pues la obesidad, ¿no?, porque finalmente se consumen alimentos que no están haciendo un bien, y pues de cierta manera también, como dices, el gobierno ha tratado de permear este tipo de programas en las escuelas, en las comunidades, buscando que sea un aspecto integral, ¿no?, que se brinde una educación integral, tomando en cuenta esto. Fíjate que también estaba recordando una medida por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT, en el cual, si tú llevas tu receta del nutriólogo, te la pueden, te la, te la hacen válida para, para, como se llama, deducir tus impuestos. Y además te regresan, ¿no?, si la, o sea, es revolvente, ¿no?, o sea, sí. Lo que eso es muy bueno para empezar, ¿no? Sí, 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 y creo que es una de las estrategias que, buenísimo, bueno, que propone ahorita el gobierno para, para trabajar, en este sentido, ¿no?, aunque esta tarea, pues finalmente debe de empezar en casa, con uno mismo, con ese amor propio que uno debe tener y de decir, me siento bien, me quiero sentir bien y, y comer, pues no, de una manera equilibrada. Creo que aquí la clave para atender esta situación es el equilibrio, en todos los aspectos, porque ni tampoco me voy a dedicar a hacer mucho ejercicio, ni tampoco voy a dedicar a, este, a comer puras frutas y verduras y, ¿no?, y olvidarme de todo lo demás. O sea, debe haber un equilibrio en lo que yo como, este, y también en lo que, y una seguridad que se va ganando, pues también con el acompañamiento de otras personas. Bien, en la subida de que estoy, quiero recuperar un tema que mencionabas, el tema de los valores, y el tema de los valores es importante también, porque inclusive en la convivencia del día a día, de joven a joven, me parece que es vital, porque si en algunos hogares no se permean estos valores, pues ahí, este, empieza a haber como ciertas confusiones, y, no sé, empieza a haber un, como dicen, un mere que tenga entre los, los mismos chavos, y no entienden precisamente esa parte de los valores. ¿Qué podemos decir al respecto a los que nos están viendo en este momento? Pues en este sentido, creo que es un tema muy importante, en el que, como jóvenes, pues formamos comunidades, ¿no? Y aquí, tanto las cosas positivas, como las cosas negativas, pueden arrastrar en cualquier momento, y, aquí, pues todo viene desde casa, ¿no? La escuela es el reflejo de todo esto, nuestra sociedad, es el reflejo de la educación que nosotros recibimos, pero hablando, o sea, y haciéndolo un poco más específico al tema de los trastornos que, que estamos viendo ahorita, creo que uno de los valores principales que debemos retomar es el respeto, y el respeto a la otra persona, pero sobre todo a nosotros mismos, a nuestro cuerpo, a lo que nosotros somos, porque si nosotros no nos respetamos, fácilmente otra persona va a llegar a hacernos daño, entonces uno de ellos es ese, el otro es también, pues hablando sobre todo en este, etapa de los jóvenes, de los adolescentes, en donde se generan las amistades más fuertes, pues busca también compañeros, que en lugar de dañarte, al contrario, ¿no? Te abonen, te hagan, claro, que le hagan sentir lo que eres, a reconocer lo que tú eres, y tú también, a reconocerlos como personas importantes y valiosas en este sentido. Oye, aprovechando, ¿cómo puede ayudar un chavo a otro chavo si tiene algún problema? Creo que aquí, como en todos los grupos, en donde se, no sé, alcohólicos anónimos, comedores compulsivos, ¿no? En donde finalmente hay una terapia grupal. Sí. En los amigos, por supuesto, que son bien importantes, y entonces aquí en el sentido, pues es, es comunicarse, ¿no? Hablar con ellos, conocer un poco sus necesidades, y si tú como amigo no sabes a dónde llevarlo, pues buscar ayuda con un adulto, ¿no? Buscar ayuda con un adulto, que aquí, pues los maestros son personas bien importantes, si hay la apertura de platicar con los papás, pues también a lo mejor hacerlo, pero buscar la ayuda, ¿no? No te quedes callado, porque también cuando uno no dice lo que está sucediendo, pues se vuelve cómplice. Por supuesto, estamos en los últimos, me están informando en la parte de producción, ya estamos en los últimos minutos de este programa de papás participando, si me gustaría nada más que nos dieras un mensaje, nos dieras un mensaje muy rápido, a lo que son los papás, en específicamente a los papás, y después a los maestros. Claro que sí, pues mira, para los papás, principalmente, el tema, hablando de los trastornos alimenticios, es reconocer que todos, en algún momento de nuestra vida, podemos tener este problema, nadie está exento de eso, a veces uno piensa que no nos va a pasar, pero aquí es bien importante que como papás, este sea al pendiente de ellos, conócelos, ve cómo actúan, y en cualquier momento que tú veas que hay algún problema, en este tipo de algún desorden alimenticio, en su conducta, pues busca ayuda, eso es importante, que no pienses que esto no va a sucederte a ti, a cualquiera nos puede pasar, pero si tú lo detectas a tiempo, por supuesto que esto puede cambiar inmediatamente. y a los maestros, pues finalmente que continúen con esta labor tan importante de acompañamiento, que es pues la educación, que nosotros podemos darles, aunque también todos, en algún momento requerimos el apoyo de alguien, y si como maestros lo pueden dar, pues por supuesto que no lo dejen ahí, al contrario, estar muy al pendiente de todo este tipo de situaciones, porque pues si queremos una comunidad sana, pues tenemos que empezar por trabajar por ello. Por supuesto, oye, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tus redes sociales? Así es, pues en mi Twitter, ahí me pueden encontrar como Luz CFG, ¿no? A ver, otra vez, rápido. Luz, arroba, Luz CFG, ah, bueno, y en este, y pues en Facebook como Luz Flores, ¿no? También ahí me pueden encontrar, y bueno, de todas formas también síganos a través de la página de la Unión Nacional de Padres de Familia, que ahí pues estamos subiendo también constantemente artículos que pueden ayudar a los padres de familia y también a los maestros para dar seguimiento a todo este tipo de temas que son muy importantes para mejorar nuestra educación. Perfecto, bueno, pues ahí tiene la información, me parece que tenemos un compromiso como padres de familia, un compromiso como maestros y también el compromiso por parte de los mismos estudiantes, de cuidarse, de respetarse, de ayudar a los, al compañero de al lado. Claro. No solamente en el relajo, ¿no? Sí, sino también en las bonas y en las malas. Ándale, ¿no? Así es. Como buenos amigos. Exactamente. Muy bien, pues Luz Flores García, que es maestra en Ciencias de la Educación Familiar, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este espacio. Pues gracias a ustedes por invitarme. De papás participando y por supuesto esté pendiente de la próxima emisión y agradecemos por supuesto mucho a la Unión Nacional de Padres de Familia y a la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, un servidor, Miguel Muñoz, también les agradece que nos haya acompañado en este espacio y agradezco por supuesto, a estas dos instancias de haberme invitado a este gran programa de papás participando. Hasta entonces. ¡Escuelas secundarias técnicas por la superación de México! ¡México! 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 ¡Gracias!